En un día magnífico como este, en un clima privilegiado, con un entorno maravilloso e inigualable, nos volvemos a encontrar en esta importante reunión ganadera y productiva con la satisfacción que siempre nos otorga el fruto del trabajo, la capacidad y el esfuerzo constante de los hombres de campo, representados en los nornos de la ingeniería genética, de las modernas maquinarias y herramientas, y de la labor de los pequeños productores y artesanos. Parece increíble que hace poco más de 18 meses estábamos en una situación incierta, producto de la naturaleza de un volcán inquieto que decidió despertar y desafiar nuestro espíritu. Hace apenas un año, la ocupación de Miralangostura era del 24.7%, mientras que la ocupación en la primera quincena de este año fue del 88.7%, 260% de crecimiento. Hoy estamos siendo testigos de una ocupación récord en nuestros destinos turísticos. Este fin de semana están colmados por ocupaciones cercanas al 100%, todos nuestros destinos turísticos. Y en la primera quincena del 2013 ingresaron a la provincia de Orquén, el concepto de gasto derivado de esta actividad, más de 80 millones de pesos, convirtiéndola en la principal actividad económica luego de las extractivas energéticas. En materia de ganaría y agricultura, tengo como ministro del área, en la presentación del gobierno, la tranquila satisfacción de poder afirmar que todo lo que hemos planificado, como decía recién el presidente de la Sociedad Rural Argentina, con los productores leuquinos y sus organizaciones, que el plan de desarrollo productivo que es la ley 2669, está en plena concreción. Lo estamos concretando en base a esfuerzos, constancia y trabajo articulado, en beneficio a los productores agropecuarios de todos los niveles, pero con especial énfasis de ese tejido tan importante que son los medianos y pequeños productores rurales. Hemos priorizado la cadena de valor ganadera como uno de los pilares del desarrollo productivo provincial y en esa línea comprometimos y ejecutamos en el ejercicio 2012 más de 4 millones de pesos y que hemos programado destinar recursos al sector por más de 25 millones de pesos entre programas sanitarios, infraestructura y desarrollo productivo para el presente año. Hemos firmado en diciembre del 2012 con el ministro de Agricultura, García y Pesca de Nación, Roberto Llagos, un convenio mediante el cual la cartera nacional postraría proyectos orientado a la ganadería, fruticultura, horticultura, producción primaria y procesamiento de frutos secos en la provincia de Nauquén durante el 2013, hasta un máximo de 28 millones de pesos. En completo, de ese total, se destinan, mediante el Tram Federal del Bicentenario de Garados y Carnes, 11 millones para financiar proyectos específicos de la actividad ganadera. También, en los próximos días, el día miércoles exactamente, se abren los sobres de las propuestas empresariales para el desarrollo de todo el nuevo sistema de riego de San Patricio del Chañar y conjuntamente con esa apertura, estamos haciendo el lanzamiento, por fin, después de cuatro años de trabajo, de 1.200 kilómetros de líneas eléctricas en todo el interior provincial, con financiamiento del Banco Mundial y el respaldo y la garantía de nuestra provincia, un crédito tomado por nuestro señor Gobernador al efecto de fortalecer toda la infraestructura de servicios en todo el interior de la provincia, en los sectores que todavía no contaban con este vital elemento que es la energía eléctrica. Como dice el Gobernador, esto también pasará. Tenemos un momento de dificultad en la ganadería y hay un cierre importante de mataderos, pero nosotros creemos que los mataderos son un elemento esencial para poner valor a nuestra producción, para agregar cadena de valor, para agregar trabajo, para agregar oficios calificados. Es por eso que en esta semana entrante también se abren los sobres de la propuesta para el matadero de Treicao Malal y de Buta Arranquil, y tres centros de comunicación ganadera para dar transparencia a la comercialización de los pequeños, medianos y grandes productores de nuestro territorio, provincial. Y en los próximos días, luego de la apertura de los sobres de propuestas para la conclusión de estos centros de faenamiento, vamos también a estar abriendo la licitación para los mataderos de Andacoyo, Aluminé y Loncocue. Vamos a ejercer con serenidad, pero con firmeza y prudencia, y no toleraremos la violencia bajo ninguna de sus formas. violencia, 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 violencia a la ejerce, lo que apuestan a su desarrollo y la pobreza, violencia es cuando un disparo cobarde asesina a un servidor público como José Airo, violencia es el sabotaje a los servicios públicos como el agua y la luz, violencia es la fuerza física ejercida contra una funcionaria del Poder Judicial que cumpliendo con sus obligaciones notifica una resolución de nuevos poderes de Estado y golpea a cobarde y salvajemente por una minoría totalitaria. Violencia es cortar rutas e impedir el libre tránsito de los argentinos. Por eso, los convoco, por orden del señor Gobernador de la provincia de Auquiel, cumpliendo su mandato, a que todo el gobierno provincial, los productores, los trabajadores del campo y los hombres de buena voluntad, tomemos el diálogo como el único camino e instrumento para el progreso de todos nosotros. Muchísimas gracias.